Y hola chicos, hola chicas, un nuevo video para el canal, yo soy Paper Mario, el día de hoy nos encontramos en el servidor de The Hives Y... y estoy pensando en la trampa, mientras juego a este servidor en donde están todos los vividos Ah, este no era vivido, pero... ¿A qué me refiero con todos los vividos? Me refiero a todos los chabones que literalmente saben jugar mejor que Dios, la verdad O que bueno, no que saben jugar mejor que Dios, que tienen todos los mouse gamer comprado Y como tienen ese mouse super gamer comprado, pueden mantenerte en el aire durante 10 horas Y la técnica que yo uso para matar a estos tipos vividos, es marearlos No, mare... No Nunca me... nunca te rindas, persigue... ¡Ah! ¡No, por favor! Recién en 3 minutos se me acaba de ocurrir una trampa para este servidor Pero yo... ¡Ah! ¡Ay! Vamos a agarrar 3 vallas Si pongo una valla, puedo pasar por el costado, así que si el jugador llega a saltar se puede salvar Pero lo que vamos a hacer nosotros es poner 2 vallas Y cuando venga el jugador ponemos la tercera No tengo ni idea si esto va a funcionar Pero es que tampoco para mí son tan vividos, porque tienen todo el mouse gamer comprado Yo, por ejemplo, estoy jugando con un mouse de la marca Nokia, sí, el que creó los celulares Sacaron... Mira, ¿ves? Se persiguen mucho ¿Eh? No, no llegué ¡Ah! Vi cómo apuntó con el arco Si lo mato, me da una flecha ¡Eh! Lo maté Con mi mouse Nokia O Genius Mi mouse Genius, men A la casa Admite que fue un buen intento, men Pero... Pero no vale, ¿ok? No vale No vale ¡Oh! No, ahí me sigue La técnica para ganarles a estos presumidos es marearlos Ah, me caso Hay que marearlos Listo ¿Ves? Se marean Ok Ok Los bloques se podrían caer Si pongo un montón de bloques por acá Y si rompo todo por acá Bueno, no importa si queda uno Acá tengo que poner un montón de bloques Y nada Y acá pongo para cubrir Porque por acá hay una Casi funciona Uy No, men Me apure No, men Me apure Troll ¿Cómo te va, Antitroll? ¿Todo bien, Antitroll? Antitroll, todo bien Yo sé que está todo mal, Antitroll Yo sé que está mal Te estás picando Te estás picando el mundo entero, Antitroll Te estás picando el mundo entero ¿Ves? A mí sí me sale eso, men A mí sí me sale eso, men Ay, me desesperé Volvamos a nuestra isla Y rápido Antes de que nos busquen Tenemos que preparar todo Porque estoy seguro Que cuando quedemos nosotros solos Van a querer buscarnos Y la idea será ponerlo por acá, ¿no? Uy, no Se pone del otro lado Ah, ok Ahí A ver, en teoría Si pongo esto No puedo pasar Listo Por el que Comenzamos a hacer Todo esto, ¿no? Déjame ponerme ahí No No va Atrás Várate, por favor Debí guardármelo Para algo mejor Pero Me gusta hacer eso No tengo nada más Ok, men ¿Con qué quieres que te tire? ¿Con qué quieres que te... ¡Ah! A ver Por favor No, tengo que ir a por él ¡Toma! ¡Toma! Bien A ver ¡Toma! ¡Toma! No Chau ¡Toma! ¡Toma! ¡Me salvé! ¿Ves cómo salva la anécdota? ¡Toma! Esta isla no fue chetada Casi que nunca utilizo la bola de nieve Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Mejor todo el inservible Mejor Ya me está molestando a mí Me irá a molestar el otro Pero si me molesta a mí Ya no sirve, ¿no? Y listo, sí Qué trampa más sencilla, ¿no? Pero qué se va a hacer ¿Cómo se va a sorprender De que sigo vivo? Mientras cualquier duda Lo mareo Tengo que moverme mucho Todo bien, bro Adivina quién es el que Creíste haber matado Pero sigo vivo, men Sigo vivo ¡No! Sí, ya sé Es una trampa muy decepcionante La verdad No gané ni una partida No gané ni una No gané ni una Hice un millón de cosas épicas Pero no sirven No sirven si Si no gano la partida Ay, son las siete No sé Si algún suscriptor Tiene una trampa Que... Bueno Si ustedes tienen Alguna trampa Por favor Déjenme en los comentarios Porfa Sí, se los ruego Necesito stonks Necesito stonks Necesito stonks Y eso que no se me ocurre nada morale ¡Gracias! Se걸 superцевneath Sinen े ¡Suscríbete Teg Tres 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 no tengo nada para poder escapar